Soy consciente Soy consciente Soy consciente Muchas veces pienso y digo que La soledad es lo peor que me puede pasar Luego reflexiono diciendo que Estar solo es lo mejor que me puede pasar Me ayuda el cuerpo Siempre cuando grabo Será por todo el odio que desato cuando narro Todo mi interior está lleno de caulo Escúchame si quiere, si nunca mete un rabo Pienso en el suicidio, en algo inadecuado Háblame subconsciente, dime que ha pasado Que pasó conmigo, mi efecto hace un trago Para olvidar todo lo que me hizo daño Soy tu subconsciente, he venido a verte Déjame entrar, verte si me duele Dame un consejo para calmar mi sed Solamente dime, dime que hacer Cuando te respira solo sigue tu camino Yo si creo en vos, tú y yo somos el mismo Pero si lo hago seguiré siendo el mismo Sería lo mejor insistir ese distinto Duele demasiado, voy a darte la razón Me quedo encerrado en este maldito cajón Atrapado en el tiempo, he perdido la noción La pureza de mi verso y mi composición La pureza de mi verso y mi composición RKN, nadie me produce Under Pro Studio Subconsciente Yeah Inspira su único a Nacos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil